Así que bueno, estamos en presencia por supuesto del doctor encargado, médico veterinario Roberto Martínez, a quien le damos los muy buenos días Roberto, gracias por la visita. Gracias a ustedes, buenos días Martín, buenos días audiencia. Y bueno, efectivamente sí, como decías bien, la campaña de vacunación antirrábica comenzó el día 9, en los diferentes lugares, las diferentes veterinarias del Distrito de General Arenales. Que tienen venta de expendio de productos veterinarios, ¿no es cierto? En Arenales, la veterinaria Rato, la veterinaria del doctor Valentino, la veterinaria del doctor Dual de Narribeños, y la veterinaria de Mercedes Armando en Ferré, como así también la del doctor Villamil en el lugar de Ascensión. Estos son los cuatro pueblos y los cinco veterinarias donde se va a hacer la vacunación, en forma gratuita y hasta, pero con algunos tics, ¿no es cierto? Como son, que va a terminar esto en las veterinarias y la campaña, el día 30 de diciembre. Para que sea gratuita, obviamente, también es cierto que lo tienen que llevar al animal, ¿no es cierto? El hecho de que a domicilio no, eso no ocurre, como tampoco ocurrió nunca, ¿no es cierto? Por lo tanto, la veterinaria tiene la vacuna, tiene los insumos como para que puedan ser atendidos gratuitamente. Esto es gracias, bueno, por todas las consideraciones, ¿no es cierto?, la colaboración de gente, y esto como había empezado en su momento y tuvo que suspenderla, había tenido fechas hace dos meses de arranque, en un convenio y colaboración, fundamentalmente, del Círculo Veterinario de General Arenales. Así que a ellos muy agradecidos, y así que, reitero, comenzó y está hasta el 30 de diciembre. No hay prórrogas, no hay otra cosa, esto es en las veterinarias que les mencioné, en el distrito de General Arenales. ¿Y qué ocurrió en La Angelita? Bueno, La Angelita es el pueblo que no tiene, ¿no es cierto?, una veterinaria, una casa de venta, despendió de productos veterinarios, por lo tanto, bueno, haciendo una excepción, me corrí hasta allá, para solucionar este inconveniente. Y efectivamente se hizo el día 10, el jueves pasado, el jueves 10, y en verdad, satisfecho, muy muy satisfecho, porque la concurrencia de gente, en forma proporcional a la cantidad de perros, cantidad de habitantes, fue alta, ¿no es cierto? Quizás una de las mejores, y además destacar, en su momento, también para aquellos que están en el proteccionismo, en La Angelita también visité los dos refugios, o albergues, o bueno, ya son perros de ellos prácticamente, de dos personas, dos casas particulares, donde también hay un número importante de perros que les provocan la tensión, la mantención y el cuidado, en esto que es la tenencia responsable, ¿no es cierto?, la predican, con el ejemplo, estas dos familias, que tratan de darle solución a los problemas de perros abandonados que ocurren en La Angelita. Así que a ellos, por supuesto, muchísimas gracias, ¿no? ¿Cómo viste este año los perros en la calle? ¿Hubo más cantidad, hubo menos cantidad? Yo creo que, lamentablemente, seguimos con el mismo problema. Los perros están en la calle, y no tendría que haber ninguno, ¿no es cierto? Hace rato que se está hablando de la tenencia responsable, hace rato que se está hablando de, bueno, de adopción y todas esas cosas, pero parece que, no sé si a mí me parece, no tengo una medición, pero creo que es un poco, se habla y se cae en saco roto, ¿no es cierto?, la situación es que, muy bonito, todo muy lindo, pero la gente no se hace lo suficientemente responsable, no nos hacemos lo suficientemente responsable, porque si tenemos una mascota, queremos una mascota, hacemos tanto lío por una mascota, tengámoslas en casa, ¿no es cierto?, tampoco sirve la vereda, el perrito, porque lo único que estamos promoviendo es más cantidad de animales en la calle. Más cantidad de animales en la calle, no solamente significa su maltrato, sus posibilidades de reproducción, en muchos casos, sino que también estamos hablando de otra cosa importante, que es la zoonosis. Muchísima gente, yo recuerdo cuando, antes había, no sé si campañas podemos decir, pero, bueno, por ahí a algunos se les corría el moño y salía, se decía con estrinina y hacía la matanza de perro un poco, ¿y qué hacemos si ese cebo lo hubiera agarrado un chico en la calle? Es muy difícil que lo agarre un chico en la calle porque sería un chico, para que lo agarre y que lo coma, tendría que ser un chico que tiene que estar al cuidado de sus padres. Pero ahora, ahora, esto sí es cierto, eso aquello es improbable, pero esto sí es probable, como es la transmisión de enfermedades a través de los perros. No es porque los perros quieran, pero es porque los perros lo tienen. Y hay enfermedades hasta que son propias de los perros para transmitírselos, ellos son los vectores para transmitírselos a las personas. Y entonces, cuando el perro está en los lugares, en los lugares públicos, y que no tiene un responsable, no sabemos si está desparasitado, y yo creo que ya ahí alguien me podrá decir, y bueno, pero ¿y la municipalidad? Bueno, para el Estado. Yo creo que es responsabilidad entonces de cada uno, de que esos animales a los cuales a veces atendemos, y todos nos hagamos también responsables los sanitarios. Porque la transmisión de pilas de enfermedades, las zoonóticas, son graves realmente para la gente, y sobre todo para los chicos que son los que comparten muchísimas veces, muchísimas veces, esa relación, a la cual hasta uno estimula, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando, estamos hablando de una mascota, estamos hablando de un ser vivo. Yo sé que hoy los juguetes vienen todos divinos, ¿no es cierto? La muñeca llora, le damos la leche, le cambiamos los pañales, le hacemos la ropita, pero el hecho de algo, es muy bueno para una criatura, tener relación en serio con un ser vivo. Lo otro es ficticio, lo otro es otra cuestión. Entonces, por todo eso, uno a veces promueve la tenencia de mascotas, en lugares, sobre todo donde hay chicos, y en personas grandes también, ¿no es cierto? La zoterapia, para tantas cosas nos sirve un perro. Pero también es cierto, que también, muchísimas veces, somos lo suficientemente descuidados, como para no atenderlos, y tratar, estamos llevando, aún en nuestra casa, aún en nuestra casa, no atendiendo sanitariamente un perro. Por ejemplo, en cosas alimentarias, como es la desparasitación, estamos poniéndolo ahí al alcance del chico, y que pueda ser transmitido enfermedad. Bien, bien doctor, así que bueno, ¿cuántos perros vacunaron la angelita, más o menos? En la angelita se vacunaron aproximadamente, mirá, no terminé de contar, pero estábamos en 73. Mucho. Es una cantidad importante, pensando que la angelita, de acuerdo a unos parámetros que hay, en su momento, de que en zonas rurales, se hablaba de cada casa, de cada cuatro habitantes, un perro estaríamos en la angelita, con alrededor de 400 habitantes, tiene, me parece, la población, estaríamos hablando que tendrían 100, 100 y algo de perros, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablar de 73, está bien, menciono estos dos albergues, pero es una buena, una buena marca. Doctor, buenos días, ¿cómo le va Nelson? Buenos días, Nelson. ¿Qué panorama ve hasta el momento? ¿Cómo ve, si tiene informes de todo el distrito, qué porcentajes aproximados de vacunación llevamos? Mirá, te mentiría si te digo que es bueno, no sé si no, se está fallando un poco en la difusión, si no tenemos alguna, no sé, algo nos pasa, o vamos por ahí a esperar, total, tenemos unos cuantos días, hasta el momento es muy poca la asistencia a los centros de vacunación. Aprovechamos a lo mejor las cámaras, la nota como para invitar a toda la gente que no lo ha hecho, que se llegue antes del 30. Sí, por supuesto, y por eso también reitero la importancia que tiene de que concurran a la veterinaria, ¿no es cierto? El veterinario, y que es un plazo peredatorio, no hay alargue en esto, no hay 24 horas, no hay 48, no hay a la semana que viene, se termina el 30 de diciembre. Es gratuito, eso hay que remarcarlo. Por supuesto que es gratuito, hasta esa fecha es gratuito en la veterinaria, a partir de esa fecha ya se tiene que retirar la vacuna, porque bueno, a su vez hay que rendir los suficientes planillas, todas las cosas que esto implica, final de año, final de campaña, al Ministerio de Salud, que es el proveedor de la vacuna. Bien, doctor, bueno, le agradecemos por la visita, por supuesto, por la información, y bueno, a tener en cuenta que hasta el 30 hay tiempo, y por favor, a llevar a vacunar a los perros. Por el momento no hay en la región ningún caso de rabia, sabemos que años anteriores por ahí hubo. Ha habido en la zona, casos que por ahí no se determinan, ha habido en felinos, no tan lejos de aquí, no recuerdo en este momento si es 25 de mayo, o algo por el estilo, pero bueno, de cualquier manera, y aprovechando este espacio, reiterar la importancia de la vacunación antirrabia, que no bajemos la guardia, porque aún no habiendo casos, la circulación de virus está, hay virus en el país. Por lo tanto, hacerlo, y también quienes son a veces, intervienen en las transmisiones, son los murciélagos, y bueno, acá los murciélagos hay, el murciélago es un animal que está protegido, ¿no es cierto?, por este trabajo de las relaciones con otras especies, a las cuales controla, por ejemplo, los mosquitos, ¿no es cierto?, se considera que, un murciélago en sus salidas nocturnas, se come más de 300 mosquitos, entonces, bueno, todas estas cosas que hacen, por lo tanto, el murciélago puede ser espantado, pero no muerto, y si encontramos alguno en el suelo, o algo por el estilo, así, en situación no habitual, que no se lo toque con las manos, evitando que vaya a ser mordida la gente, usar tamborcito para apretarlo, un guante, lo que sea, pero no hacerlo a mano limpia. Bien, es el único, digamos, vector que está identificado hoy por hoy, Sí, no, tenemos los perros, tenemos todo, ¿no es cierto?, pero el murciélago es un animal, que son transmisores para otros animales también. Doctor, muchas gracias. A ustedes, muy amables, y hasta pronto.